Rigo Mi corazón Te salga por ti Y sin razón Te pongas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida Se manda así tuve Se los verás Cuando pasas así Me mandos conmigo Tienes una feliz Imposible cambiar Vino el parecer Lo tuyo es mantener Tienes una vida Yo voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Si vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Hasta sigue tu camino Y te miras en paz Con la nueve Como dice familia Con la nueve Por la nueve Relines Y te miras en paz ¡Sigue tu camino y no meterte más! 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 ¡Sigue tu camino y no meterte más!